¿Qué es lo que estamos atacando? Estamos atacando los baches porque las tormentas, Gama, Delta, Cristóbal, Amanda, todas esas nos afectaron grandemente y tuvimos un sinfín de calles dañadas. Lamentablemente no nos apoyan por el gobierno federal para la reconstrucción de estas calles. Tenemos que hacerlo con el presupuesto del municipio y las obras proyectadas que teníamos para fin de año tuvimos que reubicarlas. Vamos a invertir hoy por hoy 3.300.000 pesos en la rehabilitación de calles y construcción de unas que teníamos pendientes. Eso es lo que tenemos. Y aquí tenemos igual una lista de beneficiarios. Vamos a hacer 11 habitaciones y 4 baños. Estas personas fueron en su mayoría o de una base de datos que se trajo de la gente que resultó más afectada después del paso de Cristóbal. Muchos de ellos fueron visitados por Sedatum, el gobierno federal, servidores de la nación, con equipo nuestro. Sin embargo, a ellos no se les dio respuesta positiva de que se les iba a apoyar. Entonces nosotros con el dinero del ayuntamiento estamos reubicando ese dinero para poder hacer un convenio con el gobierno del estado. El gobierno del estado va a hacer 20 habitaciones y nosotros vamos a hacer 15 acciones de vivienda. Va a ser un total de 35. Hoy nos llegó la visita del superintendente de Ticul para verificar unos postes que desde 2018 estamos viendo que se le pudiera dar mantenimiento. Les digo esto por razón de la pandemia también y de todas las tormentas pues se ha ido aplazando y aplazando. Afortunadamente las insistencias que hemos tenido con el ingeniero pues dieron resultados. Y hoy nos visitó, ya lo verificó y esperemos que en aproximadamente 15 días se puedan estar iniciando los trabajos de rehabilitación y cambio de estos postes. Actualmente también, eso se me pasó comentado, estamos rehabilitando el sistema central de agua potable. Tenemos unas calles abiertas por la maquinaria. Yo les pido a la ciudadanía un poquito de paciencia. Yo entiendo que ahorita vemos lodo, vemos calles inundadas, hay charcos. Yo les pido un poquito de paciencia porque a la larga el trabajo que estamos haciendo ahorita y los malestares que vamos a llevar pues más adelante se van a ver en beneficios para la sociedad y cuestiones que a futuro pues le van a servir a nuestras nuevas generaciones. Entonces está haciendo una labor de mucho trabajo, pero también hay que entender que tenemos que participar todos. Tenemos que poner de nuestra parte y pues por lo pronto poder soportar esas pequeñas molestias que se están dando. Fue con recurso de infraestructura, el ramo 33 del municipio se hizo, se continuó con el, fueron dos proyectos. Primero la rehabilitación del cárcamo y ahorita la rehabilitación del sistema de agua potable. Son 10 millones 500 mil pesos que se van a invertir. Ya se hicieron, ya tuvimos anteriormente 2 millones en calles que fueron rehabilitación de calles. En total son 5 millones y medio que vamos a estar invirtiendo en pavimentación. Los otros 5 millones están en casas, en casas, en el sistema de agua potable y en alumbrado público. O sea, ampliación eléctrica que se ha realizado. Lo que hemos manejado con el campo es apoyo a todos los productores para la distribución de peso a peso, su trámite y todo lo demás. Hemos ayudado a diferentes unidades que pues han sido, vamos a decir, dañadas, sus transformadores, sus cablerías, sus arrancadores. Se les dan apoyos de 10 mil a 15 mil pesos igual para la rehabilitación de sistemas de riego. Igual hemos hecho de todo para poderles apoyar en ese punto. Realmente esta cuestión, el hoy, el ahora, es más que nada una responsabilidad compartida entre la sociedad y el gobierno. O sea, la sociedad debe entrar en razón de que cada quien debe cuidarse. Si yo me cuido, tú te cuidas, nos cuidamos todos. O sea, no tenemos ni podemos tener la capacidad de cuidar a todos en cada comercio, en cada espacio público. Es prácticamente imposible. Pero a través de la conciencia, a través de tener buenos aliados, pues es que podemos mantener bajo el índice de contagios. Actualmente aquí tiene 45 acumulados, acumulados a lo largo de todo este tiempo, 45 que han sido positivos de COVID. La inmensa mayoría de los comercios apoyan la iniciativa de tener su gel, su garrafón de agua para lavarse las manos, el tapete sanitizante, no permitir que la gente entre sin cubrebocas. Eso nos ha ayudado a bajarle a los índices. Antes de que cierre el año, debemos ya de rehabilitar y restablecer la mayoría de los servicios para volver a una nueva normalidad. Pues precisamente eso, no olvidar que estamos dentro de una situación de crisis en la salud, que tenemos un problema, una pandemia, una enfermedad que aún no es controlada. No debemos de bajar la guardia, debemos de continuar con los cuidados. Realidades Yucatán, la voz que genera noticias. Realidades Yucatán, la voz que genera noticias. Realidades Yucatán.